¿Te sientes estancado en la vida? ¿Estás atrapado en un horario de trabajo que no te gusta? ¿Sientes que has perdido las oportunidades en la vida para dar la vuelta e ir por lo que amas? ¿Te sientes así? Mucha gente está en esa fase, deprimida, triste y solo esperando a los 65 años para disfrutar de la jubilación y finalmente ser libres, pensando que serán felices. Para aquellos de ustedes que están en esa fase de sentirse estancados y deprimidos, hay una salida, una forma en la que puedes vivir feliz de ahora en adelante hasta que mueras sintiéndote realizado y sintiendo que has logrado todo lo que querías lograr. Esa manera es nunca dejar de soñar, nunca dejes de pensar que puedes hacerlo. Puedes, incluso si estás atrapado en ese horario de 9 a 5 que no te gusta. Nada te detiene después de regresar del trabajo, ir al gimnasio, socializar con la gente, hacer amigos en un ambiente saludable y luego ir a casa y trabajar por tu cuenta en tu negocio y luego obtener una buena noche de sueño. La gente piensa que no tiene tiempo, que su trabajo les quita todo el tiempo del día. Pero, ¿qué hacen estas personas cuando llegan a casa? Ven televisión durante una hora o dos, luego van a las redes sociales durante otra hora y luego se conectan en línea para jugar videojuegos o ver Netflix durante otras 3 horas más. Después de eso, toda la luz de sus teléfonos y pantallas les impide dormir y terminan en sus celulares desplazándose hacia abajo infinitamente o salen de fiesta hasta las 3 de la mañana. Se despiertan sintiéndose miserables y diciendo, no tengo tiempo para la productividad después del trabajo. ¡Eso es triste! Recuerda, nadie es perfecto pero debes trabajar para lograrlo. Es por eso que estás en la superación personal. Así que aquí hay una tarde realista después de que regresas del trabajo. Terminas a las 5 pm. Te desestresas yendo al gimnasio o hacer otro deporte durante una hora más o menos. Te vas a casa y son las 6.30. Ahora probablemente verías algo de televisión o usarías tu teléfono para desplazarte por un rato. Pero no lo hagas. Ahí es cuando te hacen la prueba. ¿Eres lo suficientemente fuerte para seguir siendo productivo o volverás a caer en la trampa? Abre tu aplicación de meditación y comienza a meditar. Meditar es la forma perfecta de mantener la mente enfocada que 15 minutos divagando sin la meta en mente. Luego de comer y ducharse probablemente sean las 7.30. Después de que te hayas concentrado, trabaja en eso que siempre amaste. Ese pasatiempo del que siempre quisiste ganarte la vida o ese negocio que siempre quisiste crear. Es el momento perfecto para ser creativo. Trabajo, trabajo y trabajo. Mantén tu teléfono fuera de tu vista y mantén alejados tus videos y la música online. No quieres distracciones cuando estás haciendo un trabajo real para ti mismo. Cuando hayas terminado, debería ser alrededor de las 9 pm. Ahora es el momento de aprender o hacer amigos en familia. Ya sea viendo videos sobre tu negocio, leyendo libros sobre inversión, desarrollo o cualquier cosa verdaderamente útil. También es hora de pasar un tiempo en familia. Sí, mantener un vínculo fuerte entre tú y tu familia o amigos es lo que te hará feliz. Y estoy hablando de tiempo de calidad real que requiere presencia, no estar en línea. Dependiendo de la hora a la que te despiertes, duerme de 8 a 10 horas todas las noches si puedes. Si te despiertas a las 8 am, acuéstate como máximo a medianoche. Para las 7 am, acuéstate a las 11 pm. Ya entendiste el punto. No hay varita mágica para lograrlo ni nunca lo habrá. El resumen de todo esto es este. Ni talento ni inteligencia. Es solo determinación y continuidad. Irás, comenzarás y terminarás. No necesitas saber más. La parte más difícil de muchas cosas es el comienzo. Cometerás errores. Esto te hará mejorar. Y después de la mitad del trabajo, irás cuesta abajo. Esta parte es la más fácil y agradable. No lo olvides. Cuanto más difícil sea, más orgullo y felicidad sentirás después de completarlo. Así que concéntrate en la satisfacción al final del camino. No pospongas tu propia vida. El tiempo es lo más valioso que un hombre puede gastar. Concéntrate en ti mismo y no desperdicies tu vida en cosas tontas como la televisión o lo que sea. Eres capaz de mucho más y estoy orgulloso de ti por todo el esfuerzo que has hecho y los que vendrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!